hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de hollow night y conseguimos aquí con nuestro amigo el bicho peleón y bueno tenemos que ir para poder pasarnos a este boss a creo que a mejorar nuestros hechizos tenemos la oscuridad descendente el alma sombría pero los espectros aulladores pro sombríos no los tengo así que estaría bien conseguirlo es lo primero que vamos a hacer hoy y una vez que lo tengamos hecho pues nos volveremos a enfrentar aquí a este boss para eso tenemos que ir a estación oculta y desde ahí vamos a ir a otra zona me estoy vale a ver tenemos que ir izquierda y para abajo no tengo mapa chicos no no estoy usando el mapa porque vamos equipados para enfrentarnos a cualquier tipo de cosa vale hemos dicho que nada más salir hay que bajar no Vale, en teoría es Aquí hacia la izquierda Yo tengo marcadas cosas que hay aquí Estefano Estevez, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Y aquí no habíamos venido ya Ah, no, aquí no es, gente Aquí no es Vamos a echar un vistazo a la wiki Porque me he confundido Hollow Knight wiki Ahí, ya está Tenemos los hechizos Voy a abrir el refresquito que tengo aquí Vamos a mirar esto tranquilamente A ver Esto se consigue Aquí Ah Lo que hay que hacer es esto Chillido del abismo Pulsa B Mientras mantienes pulsado Hacia arriba Para desatar el chillido Vale Creo que tengo ya Todos los hechizos Profesionales Vale Pero ya que estamos aquí Vamos a irnos Aquí hacia la derecha Del todo ¿Vale? Vale Compensar a la derecha Arrere T caótacar ¿Vale? T caótacar T caótacar ¿Vale? ¿Vale? T caótacar ¿Vale? No te da T caótacar A la derecha No, hombre, no me hagas eso Aquí quiero ver una cosa Ahora que tenemos el Cacharro onírico ese super guay Del Paraguay Vacío, poder, sin unidad Juego arcano Ah, claro Eso no lo habíamos pillado Qué mal, ¿no? Qué disaster, chicos Bueno, he probado, chicos Eh, no quiero hacer eso No quiero hacer esto No sé ni cómo he hecho eso Pero me puedo ir de aquí, ¿no? Más rápido que pronto Vale Oye, pero vamos a ver Si me puedo cargar a este Ahora con el hechizo este Super guay Del Paraguay Qué emblemas llevo A ver, el niño Grim Me sobra un poco, la verdad Toma, 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 Toma 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 Bien muerto estoy Me voy No vengo bien equipado para esto ¿Dónde estamos, chicos? Arriba a la derecha Bueno Toda la derecha, chicos Ya sé dónde estoy Necesito recargar La leche Eso es lo que necesitaba Volvemos a por Grimm Boca sucia Maravilloso Bueno, chicos Vamos a ver Mapa Voy a quitar las marcas Que tenía aquí abajo Ah, que ya las he quitado Vale, perfecto Pues nada Vámonos A por el boss Vale En teoría Con los Con lo que llevo ahora mismo De amuletos Es decir Coraza robusta Tuerce hechizos Piedra de chamán Ni canción Ni canción de larvas Y con todo lleno Nos podemos cargar A este tío En cuestión de segundos En teoría No, 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 no No, no No, no No, no Y murió. ¡Bravo, amigo mío! ¡Escucha cómo te adora la multitud! ¿No han visto un show así en mucho tiempo? Mira esto, cómo ha crecido nuestro niño, alimentado y endurecido por el calor de nuestro baile apasionado. Los dos apareceréis en muchas tragedias y triunfos juntos, estoy seguro. Y con eso es hora de que digamos adiós, ¿o no? Después de una actuación como esta, ¿qué más podría el ritual pedir de nosotros? ¡Sal a la oscuridad, amigo mío! ¡Sal de nuestro escenario y déjanos para nuestro acto final! ¡Gran actuación! ¡Muesca de amuleto! ¡Una muesquita de amuleto, chicos! ¡Qué bien viene esto! Una nueva tierra, diferente a la anterior. ¿Cuántas más? Vamos a ver. Pues no lo sé. Pero tener una muesca adicional, niño de Grimm. Niño de Grimm. Vale. A ver, estaría bien llevar... Esta, por ejemplo. Aunque bueno, si vamos con el cacharro de hechizos, tampoco viene mal. El atrapalmas, quizá. Vamos a ir así. Sí, vamos a ir así. Una buena combinación. Bueno. A ver. Chicos, nos hemos pasado este DLC. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente. Según tengo yo apuntado por aquí. La compañía de Grimm. Este es el DLC que hemos hecho al completo, ¿vale? Vale, luego tenemos el de sueños ocultos. Que también, bueno, nos hemos pasado a los dos bosses de los sueños ocultos. No nos los hemos pasado todas las veces posibles. Y vamos a intentar pasarnos una vez más, cargarnos a... Azote. Azote. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me sobra el bicho ese No, 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 no Vale No, 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 no No, 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 no ¿Cómo me cargo a este tipo? Pues no lo sé Lo que tengo claro Es que esto no me hace falta Bueno, esto lo puedo llevar Esto me sobra Esto me viene bien No me voy a poder curar Vamos a llevar el de magia, chicos Full magia Vamos a ir como con el otro, ¿eh? Vale, este es el importante Y me quedan tres puntos A ver, podríamos ponernos el devora almas No está mal A ver esta build qué tal se me da No está mal vaya rollo chicos tener que hacer todo este caminito todo el día no tenemos otro camino más corto a ver hay que hacer esto todo el rato es que asqueroso como me ha dado gente que asqueros que asqueros ¿Cómo me escapo de eso? Puedes poner el portal ¿Vosotros creéis que el de hechizos es bueno? Yo creo que sí Vamos a ir con hechizos Voy a apostar por Por los hechizos No parece que te vaya a costar mucho Bueno, veremos a ver Hay que pillarle los timing Y las cosas Ya sabéis que cuando se empieza con esto Esto al principio no sale bien Bueno Venga ya, gente ¿Qué estoy haciendo? ¿Hola? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Vamos! Hace daño la tía esta, ¿no? ¡Gracias! ¡No, hombre, no! ¿Se la ha cargado a nuestra colegui? ¡Ejecución! ¿Pero por qué? ¡Qué pena, ¿no? ¡Proteger! ¡Oh, llega alguien! Camina lejos para encontrarme ¿Busca mi ayuda? ¿O acaso el camino lo lleva por casualidad a un lugar tan adecuado? Es cierto Es cierto que te esperaba No, no es del todo preciso Es cierto que esperaba a alguien como tú Tengo un regalo Guardado durante mucho tiempo para alguien como tú La mitad de un todo Cuando se unen reciben mucho poder Y en el camino que les espera mucho poder necesitan a... Fragmento blanco ¿Se enfrentó a la descendiente femenina? Es un rival feroz Es un rival feroz Fuerte de cuerpo y mente Clavada a su madre Aunque no disfrutaron de mucho tiempo juntas Nunca resistí la distracción del Grim Como un trato De hecho, sentí afecto por la criatura nacida Si vuestros caminos se cruzarán Supongo que conseguirías un aliado poderoso Dentro de mis raíces Siento claramente Cómo se debilita el receptáculo Solo hay dos resultados obvios de tal cosa El primero es inevitable Según el rumbo actual Regresión Todas las mentes ceden Ante esa plaga perniciosa El segundo me parece preferible Y solicito tu ayuda Para que ocurra un... Sustituto Te lo suplico Usurpa el receptáculo Su supuesta fuerza Fue juzgada de madera errónea Fue mancillada por una idea implantada Pero tú Tú no tienes esas máculas Podrías contenerlo Aviso de antemano Quizás el receptáculo mismo sea débil Pero su fuerza interior Le otorga un gran poder Para cumplir este papel Necesitas fuerza de cierta magnitud Prepárate bien Antes de intentarlo Prepárate bien Pero no tardes Si el receptáculo se rompiera antes de tiempo Se desataría una plaga con gran furia Y poder acumulado por años de cautiverio Y bueno chicos Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Lo dejamos ya Que llevamos tiempo suficiente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!